Música Cuando comenzamos esta entrevista con el doctor Hernández, como nuestro rujano, usted me hablaba de los avances para las intervenciones cuando del cerebro se trata. Bueno, usted es parte de un equipo médico y me hablaba de los testimonios. Me gustaría un poco dejarle libre que usted explique qué se hace, en qué contexto, cómo es, lo que sea de interés para la gente. Muy bien. Bueno, Edith, tú sabes o has escuchado que toda la medicina ha evolucionado mucho en los últimos años, no solamente desde el punto de vista de medicinas, de fármacos nuevos, sino también en tecnología. No solamente tecnología imaginológica que ha evolucionado muchísimo, resonancia, resonancia de 1.5, de 3, etc., etc., PET, etc., etc., sino que también la parte quirúrgica ha ido evolucionando, sobre todo, de hacia lo menos invasivo posible. No, porque a veces no invasivo no quiere decir que sea bueno para ti. O sea, lo menos invasivo posible. Eso, y así hay muchas técnicas nuevas. Por ejemplo, yo tengo particularmente una muy buena experiencia acumulada en cirugía endoscópica de la base de cráneo, donde podemos extirpar tumores de la hipófisis, tumores de la base de cráneo anterior, tumores del seno esfenoidal, etc., etc. Con una cámara, eso no quiere decir que uno sea menos invasivo, sino que uno realiza el trabajo a través de la nariz, en vez de uno abrir el cráneo. Obviamente no todo... A través de la nariz. ¿Eh? A través de la nariz. A través de la nariz con una cámara. Ah, ya. Llegamos a la silla turca y a partir de ahí... La silla turca, ¿dónde queda la silla turca? La silla turca queda exactamente donde usted tiene... Si usted junta este dedo y este dedo, ahí. Esa es la silla turca. Entonces, alguien ha escuchado de la silla turca y es una cavidad que parece una silla de montar turca. Por eso le dicen la silla turca. Si usted busca en Google una, yo la busqué y dice, ah, pero se parece, sí. Doctor, pero cuando las familias, las abuelas de uno decían, le voy a dar a ese muchacho en el huevo del oído. El huevo del oído es ese. Y es verdad. Ah, pero es así. Pero es por dentro o es por la... No, es por fuera. ¿Cómo se ve? El huevo del oído es esto, el huevo. Ah, es porque se nota. Se nota por la forma. Ah, ya. Entonces, sí. Entonces, uno puede hacer muchos trabajos quirúrgicos por ahí con mínima invasión y con una muy buena, muy buen resultado quirúrgico. ¿Desde cuándo ustedes están, por ejemplo, con este centro? Nosotros tenemos más de 10 años trabajando. ¿Y dónde queda? Bueno, hay dos sitios, fundamentalmente en Secanot, donde hacemos la mayoría de estas intervenciones endoscópicas. Y bueno, la radiosirugía con Gamma Knife, que queda en Serimat, pues ese es un tratamiento que usa cobalto como radiación, como fuente radiactiva, y que nos permite a nosotros aplicar una dosis alta de radiación en un sitio pequeño, el que usted quiera, pequeño, sin dañar el tejido circundante. ¿Qué tipo de enfermedades? Muy buena pregunta. Hay muchas enfermedades que se pueden tratar. Por ejemplo, aquellos adenomas de hipófisis que a veces queda un pedazo que no se puede sacar, uno lo termina tratando con radiación, con radiocirugía. Algunas lesiones como los meningiomas, que son algunos tumores de la base del cráneo, que uno debe tratar de extirpar, pero aquellos sitios donde no se puede, uno termina el tratamiento con la radiación. Las metástasis cerebrales, o sea, esos tumores que surgen de cánceres, tienen muy buen resultado con las radiosirugías. Sobre todo cuando son múltiples y cuando tienen un volumen que permite hacerlo. Si es una lesión sumamente grande que va a dar al traste con la vida del paciente en poco tiempo, a veces es mejor extirparla y darle la radiación al lecho, a lo que queda, o sea, donde estaba apoyado esa lesión, para terminar de limpiarla. También hay muchas lesiones, las malformaciones arteriovenosas, que son unas lesiones vasculares que a veces se rompen o dan convulsiones, también tienen muy buen resultado con la radiocirugía. Lo aventajoso de la radiocirugía es que, es cierto, no necesita una incisión. Un trabajo limpio. Es un trabajo sin sangre. Ah, miren, eso es una manera buena de definirlo. Sí, es un trabajo sin sangre. Uno lo que hace es colocar un marco de referencia en la mañana, uno preplanifica el tratamiento en el software, en el Gammaplan, en base a un estudio de alta definición. Uno con un software lo planifica. A mí me gustaría ver eso en imágenes, doctor. ¿Podemos verlo un día? Oh, claro. ¿Vamos a verlo en imágenes para mostrárselo a la gente, le parece? Sí. Lo que yo voy a hacer, con una cámara, vamos y vemos en imágenes. Fantástico. ¿Le parece? Un tratamiento. Sí, vamos a verlo. ¿Vamos a arreglarlo? Vamos a arreglarlo para que ustedes puedan verlo. Perfecto. Además, déjenme decirle que estos días voy a empezar, la semana que viene, a cubrir también un trasplante de riñón. Alguien que le van a hacer un trasplante, que es allá mismo, en Sedimat. Ok. Que están haciendo varios, para que la gente vea. Pero vamos a hacer eso con usted, para que la gente pueda observar de qué se trata. Porque hay gente que piensa que un tumor en el cerebro no hay esperanza en la vida. No, no, de ninguna manera. Y traerlo a usted para que le conteste a la gente, si acepta la llamada. Claro que sí. Porque no todo el tiempo la gente tiene oportunidad. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Hernández, que ha estado muy gratamente esta mañana, acompañándonos en estos dos procesos, hablando de su trabajo, y también haciéndonos referencia a las circunstancias de David Ortiz. Ha sido una semana muy movida. La próxima semana esperamos que bale un poco la atención y, por supuesto, que sigamos trabajando y diciendo la cosa como es, aquí, a las 11 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!